Le vamos a preguntar a Jorge Frausto si trabaja con todos los sonidos o hay algún sonido con el cual él decide no trabajar. Mira, mi Ricer, te hablo, la neta hay sonidos bien alzados, tú lo sabes, que luego ni te dejan trabajar, ni te dejan tocar, ya llegó el estelar, ya llegó el sonido tal y te incomoda. Si la neta si hay sonidos que me incomoda trabajar, o sea, no me incomoda sino que, oh no, o sea. Estamos esperando, mi gran amigo Jorge Frausto, mis amigos, ya nos acaba de confirmar, ya viene, miren, me activa la cámara, así es, ahí viene, mi gran amigo Jorge Frausto, el oso, y en esta ocasión, mis amigos, vamos a platicar con él, vamos a acercarnos, vénganse a caminar con Richard TV, de verdad, siempre sorprendido y llevándoles a grandes estrellas en movimiento sonidero, mi gran amigo Jorge, Jorge Frausto, el oso, el oso, ahí está, acaba de llegar, vénganse, mis amigos, síganos, que nos siguen en la cámara. ¿Qué onda, mi Jorge, llegando ya al evento? ¿Cómo estamos? Así que me sorprendiste. ¿Qué onda? O sea, aquí ya, esperándote con todo el público de Richard TV, mi Jorge. Bueno, es una sorpresa para mí, ¿qué es esto, mando en este momento, llegando aquí a este lugar, tan retirado de la Ciudad de México? ¿Tuviste que atravesar cuánto tiempo para llegar al evento, mi Jorge? No, pues prácticamente casi dos horas cuarenta minutos. Me echa, dos horas cuarenta minutos. Me aventé hasta acá. Oye, ¿mejor que tú manejas o traes a alguien o es ahí tu escolta que traes ahí? No, yo manejo, eres mi compadre David Moreno. Vengan a ver a su escolta, vénganse. Vengan a ver a su escolta, vénganse, vénganse. Mi compadre David Moreno. Hola, ¿cómo estás, Richard? Buenas a todos, su amigo David Moreno, Fiesta Matancera, los saluda. Ahí está. Richard TV, saludos. Ya te están regañando en casa, ¿verdad? Ah, no, están hablando de León Guanajuato, Sonido Acosta, saludos. Estoy con Richard TV, compadito, te está oyendo. Mándalos, saludos. Déjame los saludos, esle, Sonido Acosta, León Guanajuato. Ahí está, mi Acosta, saludos, Richard TV. Órale. Próximamente allá, con esta producción desde Sonido Allá en León, eh, compadito, vas a ver a Richard. Ahí está. Bueno, ya conoce a todos los sonidos de allá. Ahí está. Es que mañana voy a León. Ahí está, le están cobrando la tanda, que es otra cosa. Ahí está, mi hermano. Mi Jorge, fíjate, mi hermano, a mí siempre me encanta platicar contigo, me encanta estar en tu presencia, ya que, pues, eres una persona que no solamente vives en el ambiente sonero, eres parte de la generación más importante en el movimiento sonido, mi Jorge. No, pues, me ha costado, imagínate cuántos años llevo en esto, mi Richard. Son ya más de 30 años, lo que no he vivido, lo que he vivido, dónde no he ido, pues, o sea, he tratado de ser vigente. Tú sabes que ya son nuevas generaciones y ya nuevos tipos de sonidos diferentes. Tú sabes los ritmos que últimamente se han estado prevaleciendo en el ambiente sonidero, en diferentes zonas, obviamente, ¿no? Y tratar de subsistir, tratar de llegar a lugares como este tan lejos, precisamente yo tomé la fecha y el lugar, porque a mí me gusta hacer mis retos, llegar a lugares lejos, precisamente con el afán de promoverme, porque hay lugares donde ya me conocen, mi trabajo. Y aquí fue una oportunidad para mí llegar a este reloj con una producción que estoy viendo en este momento tan impresionante. Y mirá nada más cuántos, 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 ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Me está dejando de a seis. Y mi Jorge, tú cuando viajas y vas a trabajar, porque el video se trata de esto, mi Jorge, saber cuánto cobra Jorge Frausto, cómo le hace el público para contactarlo, hasta dónde tú puedes viajar, qué lugares son los más adecuados, qué requisitos, qué incluye un contrato cuando tú contratas a Jorge Frausto. Pero más adelante, mis amigos, me gustaría que nos respondieras esto, mi amigo, porque el público nos ha dicho, Richard TV, por favor, entrevista a Jorge y pregúntale esa parte. Cuando viajas, mi Jorge Frausto, ¿qué llevas en cabina? ¿Qué es lo que traes para ti, para el público, para trabajar? Sí, pues traigo mi cabina, mira. ¿Podemos ver, podemos ver? Vénganse, mis amigos, vamos ahora sí a meternos hasta luego. Ahora sí que son mis reproductores, son como los que traen la changa, es el Pioneer. Es mi cabina, son mis compactos, porque regularmente, últimamente, ya tú sabes que todos manejan el ALAP, y yo más sin embargo todavía sigo con los reproductores. Ahí está mi reproductor, el Pioneer, el R1, y ahí están mis compactos. ¿Cuánta música traes, mi Jorge? Me gustaría saberla. Sí, claro. Mira, en relación a la música, tienes que estar preparado para ir a trabajar donde el lugar te lo pide, ¿no? Regularmente, pues traemos cumbia colombiana, cumbia poblana, guarachas, salsas, montunos. O sea, un sonidero debe de adaptarse a donde tú vas a trabajar, ¿no? Acá en la zona de Toluca sabemos perfectamente que aquí reina mucho la música poblana, uno que otro huepa, porque vamos a ser realistas, ¿no? Aquí nosotros los sonidos tenemos que adaptarnos a donde vamos a trabajar. O sea, porque para eso nos pagan, y aparte tenemos que hacer que el público acepte tu trabajo. No me voy a clavar en las cumbias frastosas, cumbias colombianas, ¿no? No, tengo que poner ritmos diferentes y observar de antemano, porque cuando inician los eventos yo veo al muchacho que inicia el sonido de casa regularmente y me doy cuenta de lo que pone y lo que la gente está bailando, ¿no? Y de ahí me avanzo y cuando empiezo a checar mi música digo, no, ¿a qué les gusta esto? Vámonos a buscar, a buscarle, esto, 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 ya empiezo a hacer una selección, precisamente, pero basándome al sonido de casa. Yo tengo esa costumbre, precisamente, de escuchar al sonido de casa y veo la reacción del público cuando pone una cumbia X, ¿no? Digo, ah, pues es esta la que les gusta, no, esta no les gusta. Entonces, un sonideo debe estar preparado para eso, mi Richard. Para lo que te piden, lo que te piden. Bien, vamos a cerrar la puerta, mi Jorge, pues ahorita ya estamos aquí, vemos que vienes, bueno, estamos escuchando que vienes con algunos temas, ¿qué música te gusta aparte de la sonora o estás al 100% metido en la música? O sea, vamos a poner un poco el micrófono en la voz. ¿Qué música es la que disfruta cuando viaja? Mira, yo cuando viajo lejos, como ahorita, dos horas cuarenta minutos, nos hicimos para llegar hasta aquí, hasta el Fresno. Me gusta recordar, mi Richard, la cumbia, la música de antaño. Digo, como, si oyes, se va a oír un poco grotesco esta expresión, ¿no? Como dice un muchacho en el Face, me lo dijo, ¿no? Es que es música para viejitos. Sí, pero no me presto para ponerle en lugares como esos. Obviamente no voy a poner una cumbia como esa que estás escuchando, ¿no? Pero cuando vengo de mi casa para acá, cantan tantas horas de distancia, obvio, pongo música que me arraiga recuerdos de mi infancia, de mi juventud, cuando iniciaba con sonido candela. Entonces, se me hace corto y ameno el viaje, oyendo esta música que a mí me gusta mucho. ¿Solamente esta música o también son a la mejor cantantes que no sean tropicales? ¿Siempre es tropical mi... Regularmente yo soy muy familiarizado a lo tropical, mi Richard. Sí, yo nací ya sonidero al 100% y la música tropical me envuelve totalmente. Ahí está, mis amigos. Mi Jorge, ¿qué te parece si cerramos el carro y ya compadre lo dejan allá afuera, que lo regañen? Lo sigan regañando. Así es, mis amigos. Vénganse, vamos a caminar un poco y vamos a platicar lo que les comentábamos al principio. Pero vamos a tomar una buena escena, mis amigos. Y en esta ocasión estamos invitados, mi Jorge Frausto, a la presentación de la nueva iluminación y producción de sonido Partenón. Vente para acá, véngase, véngase a las cámaras. Y pues te tocó, te tocó trabajar. Y el público, de verdad el público te pedía en esta zona. Y yo creo que es importante, ¿no? Que también el público te exija y te pide en ciertos lugares, mi Jorge. Claro, pues debemos estar preparados, como te lo dije anteriormente, para este tipo de eventos. No es cualquier evento, tú sabes, la magnitud que se manejó en el Face fue grandísima. Inclusive el público, a mí mucha gente por vía telefónica me hacían las llamadas para preguntarme si iba a llegar. Porque muchos lo dudaban por la distancia, ¿no? Tú sabes que hay ocasiones que luego publican sonidos y no llegan. Sin embargo, el darme cuenta que me llamaban por teléfono o por WhatsApp, mensajes. Oye, mi Jorge, ¿sí vas a ir? ¿sí vas a ir? ¿sí vas a ir? Entonces, ya ahí me daba cuenta de la magnitud del evento dándome. Ahora sí que era como me cercioraba de la magnitud de este evento que viene, ¿eh? Porque sí se ve que es algo grande. Es grandísimo, tremendo, tremendo. Vente, mi Jorge, vamos a pasarnos, vente. ¿Te acuerdas cómo se hacían los bailes antes que colocaban costales alrededor de la pista? En los barrios, allá en la Ciudad de México, las famosas costales. Entonces, que me acuerdo que íbamos a... Bueno, cuando yo llegué a organizar allá por mi barrio, íbamos hasta por las sábanas para tapar lo que faltaba tapar, los costales, luego las rejillas que comprábamos en la tapalería. Y mira, ahorita en la carrera, ahora son las lonas, mira. Las lonas. Sí. Vamos a colocarnos aquí, mi Jorge, vente aquí de un ladito. Por favor, las cámaras, una de este lado y la otra ahí me parece perfecto para que se vea ahí adecuado. Mi Jorge Frausto, mucho público, te conoce y sabemos que has recorrido muchos lugares. Platícanos los lugares más lejos que has recorrido de la República Mexicana. Ah, mira, he ido a San Luis Potosí, bueno, en carro, ¿no? O sea, me he movido en carro hasta San Luis Potosí, León, Guanajuato. Obvio, ya en avión, pues he ido hasta Tijuana. Y tú sabes bien que Tijuana es una de las plazas muy sonideras. Un saludo para toda la gente de Tijuana, por cierto. Amigos sonidos de San Luis Potosí. La alegría de su ambiente que ellos hacen. Los de León, Guanajuato. Bueno, ahora que llevaste al Pirata, ¿te acuerdas? Allá con Super Charlie. Super Charlie. Super Charlie. Que estuvo el ambiente de la gente que fue, cómo ambientaban el evento, ¿eh? Entonces hemos ido hasta allá, hasta Tehuacán, Puebla, hasta lejísimos. Hasta Oaxaca, con el famoso host de Oaxaca. Hasta allá son horísimas para llegar hasta... Yo me aventé para llegar hasta Oaxaca ya con el host en su aniversario. Casi nueve horas manejando hasta allá. Entonces, han sido lugares muy lejos. Guamantla. De aquel lado de Guamantla. Para arriba, por allá para el pueblo de los Tamaleros, que es San Pablo, Citlantepec. Que también está colgado. Hasta por aquel lado ya para Veracruz. Perote, Veracruz. Por aquel lado también hemos llegado hasta allá. Han sido lugares muy lejanos. De aquí de Toluca, pues obvio, ¿no? Nos vamos hasta allá, hasta Estapan de la Sal. O sea, es contrario a donde estamos ahorita. Hemos llegado a... ¿Cómo se llama ahí, decías? ¿Guerrero? No, de aquí de Toluca hasta allá, hasta Zitacuaro. Zitacuaro. Hasta allá, antes de llegar a Michoacán. Ahí las meras orillas. Donde ya no hay casi ni señal de celular, man. Hasta allá hemos llegado con todo el gusto y con todo el agrado. Porque vamos con el afán de llevar la música, mi Richard. Porque eso es ser sonidero. El ambiente. Y fíjate, mi Jorge, que nos estás platicando. ¿Y por qué va la plática sobre los lugares donde tú has asistido? Porque el público, pues, muchas veces quiere contratarte para llevarte hasta estos lugares. Porque desde allá ven los videos de Richard TV, ven el trabajo que tú realizas. Inclusive, pues, se atienden todavía a los cassettes, los discos que tú hacías en tus especiales que haces cada año. Y, pues, el público quiere saber más de ti. Para contratar a Jorge Frausto, mi amigo. ¿Qué dice en el contrato? ¿Qué manejas en el contrato? ¿Cuáles son las reglas que se deben de seguir? Mira, también se me faltó mencionar a Tolimán, Querétaro. Yo, Cuernavaco, Morelos, todos los pueblos de Morelos son hermosos. Me han aceptado. Y mira, Richard, para esos lugares tan lejanos, regularmente yo pido una base, ¿no? Una seguridad para llegar al evento primero que nada, ¿no? Por la distancia. Si yo voy hasta San Luis Potosí, si cobro una determinada cantidad, obvio. Yo cobro que me aseguren con la mitad para cubrir mis gastos para llegar. Y en su momento regresarme por X, ¿no? Para asegurar más que nada mi integridad para llegar y venir. Yo me presto en su momento cuando se llega a requerir, pero cuando son lugares lejanos, sí tengo que asegurarme, con el anticipo. Y, por ejemplo, mi Jorge, ahorita nos estás hablando en el anticipo, más tardito vamos a platicar más así a detalle en costos y monetización. Mi Jorge, si tú decides trabajar en algún lugar, mencionemos Puebla, Toluca, tiene que haber un equipo de audio. Tú pides a lo mejor un buen equipo, que esté bien conectado, porque sabemos que no tienes equipo de audio. ¿Qué es lo que tú pides para poder trabajar? Mira, obvio, cualquier sonidero va a pedir que haya un audio que se oiga bien, ¿no? A medida de que se oiga tu música rifada, ¿no? Como dicen, porque yo luego traigo música que es muy rasposa, ¿no? Como las colombianas 78 revoluciones, las fraustosas, que yo le hago saber, ¿no? Que luego hay ocasiones que donde luego voy a tocar no se oyen bien los audios. No me pongo en un plan exigente, porque yo comprendo la situación, ¿no? En su momento, no soy de los sonidos que no. A mí me pones tantos módulos, si quieres que yo vaya a tocar. No, 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 no soy así, mi Richard. Yo, todo sonidero debe de rifarse, ¿sí? Si a mí me está pagando X sonido para ir a los 15 años de su prima, y si su sonido no está a un nivel como para que se escuche bien la música y se escuche bien mi voz, o sea, yo no repelo, ¿eh? De ninguna manera repelo. Yo me tengo que adaptar a sincronizar mi voz a ese audio, aunque sea chiquito, se oiga mal, pero sí yo me preocupo, muchas veces he metido la mano en los aparatos para ecualizar mi voz, que es lo principal. Y para mi música, ¿no? Porque, lo vuelvo a decir, ¿no? Que la música que luego manejo yo, la colombiana, se oye muy rasposa. Me dice un chavo una ocasión, una anécdota, me dice, mejor que rifarse con la combiota. Le digo, es que el audio no se oye bien, pero a ver, dame chance. Y ya le moví un poquito la ecualización, porque ya uno tiene la experiencia, Richard, de cuántos años, ¿no? Entonces ya tienes que saber qué nivel de ecualización le puedes manejar ahí. Y no soy exigente, voy a lo mismo. No me pongo en un plan de, ¿sabes qué? Yo quiero ponerme aquí monitores, acá monitores, y enfrente quiero eso. No, 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 Richard. Yo me acato, y yo sé que mucho público que me ha contratado, no soy en ese plan, no me pongo en ese plan. A como me lleven, como sonidero que soy, y por los años que llevo de experiencia, debo de sacar el evento, que se oiga bien mi voz y que se oiga bien mi música. ¿El contrato cuántas horas incluye de trabajo? Mira, regularmente, últimamente se están manejando dos participaciones, porque hay el sonido de casa, otro sonido que invitan, por decir, un platillo fuerte, o sea, alguien de mucho nombre, o en su momento yo, vamos, entramos, ¿no? Y de esos sonidos que te mencioné, de esos cuatro sonidos, tres sonidos que hay, regularmente ya se manejan dos participaciones, yo las manejo de ese modo. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar la oportunidad a los sonidos de casa, al sonido que te está llevando, te está llevando con ese afán para tocar, no sé, con sonidos grandes de México, ¿no? Que ellos llegan a considerar uno así. Entonces, yo le doy pauta y mi participación yo la redondeo de ese modo. Dos participaciones, luego me dice un compañero sonidero, dice, ¿qué onda mi Jorge? Rífate, ¿no? Unas dos horas, ¿no? Va, o sea, yo me adapto a como me diga el que me va a contratar, porque yo pienso que para eso estamos los sonidos. Y lo principal, mi Richard, es ser humilde con ellos, ¿no? Que nos están contratando porque vivimos de ellos, de la gente que nos contrata. Y más o menos dos participaciones, depende cómo esté el ambiente, mi Richard. ¿Podría ser, por ejemplo, en eventos grandes, no sé, y me ha tocado ver a muchos sonidos que solamente tocan un set de 45 minutos y termina, ¿no? Sí, pero se maneja desde antes, desde el momento que te están hablando por teléfono y te dicen, oye, mi Jorge, ¿cuánto me cobras? Yo ya les pregunto, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo manejas tú el tiempo? No, mi Jorge, pues yo nada más lo quiero para, con una participación, nada más, nada más, porque tengo otros sonidos que voy a presentar y ya yo, la distancia de antemano, ¿eh? Si es Puebla, si es Tlaxcala, Guamala, son lugares lejanos, obviamente voy a lo mismo. Yo cobro mi base, ¿no? Mi seguridad para llegar. Pero sí, regularmente me acato a lo que el sonido me llegue a pedir. Ok, esta pregunta es muy importante, mis amigos. Le vamos a preguntar a Jorge Frausto si trabaja con todos los sonidos o hay algún sonido con el cual él decide no trabajar. Mira, mi Richard, te hablo, la neta hay sonidos bien alzados, tú lo sabes, que luego ni te dejan trabajar, ni te dejan tocar. Ya llegó el estelar, ya llegó el sonido tal y te incomodas. Y la neta, si hay sonidos que me incomodan trabajar, o sea, no me incomodan, sino que, oh, no, o sea. Podría mencionártelos, pero no, no sé, ya no, no. Yo con todos trabajo chingo. O sea, la neta, con todos yo me adapto, en serio. O sea, digo, esa pregunta sí hasta me puso rojo, porque sí es muy difícil. Si yo no puedo mencionar a compañeros con los cuales yo no voy a decir el sonido tal, no me gusta trabajar con él. No, sus seguidores me van a atacar. Obviamente yo trabajo con todos, mi Richard, con todos, con todos. Llámese sonidos de mucho nombre, con sonidos que sean muy, que tienen el ego muy elevado. Sobrellevarlos, o sea, es todo nada más. Pero yo sí trabajo con todos, con todos, mi Richard. ¿Y todos trabajan contigo? Pues, yo me he enterado de algunos por ahí que, ¿a quién vas a meter? No, el Jorge Prosto ya no es nada sin candela, güey. ¿Para qué lo traes? ¿Para qué lo metes, güey? No, güey, ya, ese güey ya no es nada. Yo me he enterado, güey. Y yo me abstengo, obviamente, cuando me lo llegan a decir. ¿Qué onda, güey? Es que te pensaba meter, güey, pero no quiso que entraras tú, güey. ¿Por qué no? Es que tú ya no eres nada, güey. Tú ya no tienes sonido. Que la neta que no. Entonces, sí me ha dolido, ¿eh? O sea, y no menciono, reitero, ¿no? No los menciono, pero sí he sentido respuestas de algunos de ellos. Yo me he enterado de promotores que en su momento me quieren jalar a X evento. Oye, mi Jorge, apártame la fecha tal. Sí, sí, sí. Y pasa una semana, pasa otra semana y ya le hablo. ¿Qué pasó, güey? O mandan a hacer la propaganda y no me meten, ¿no? No me meten ahí en la propaganda. Y es donde, ¿qué hubo? O, ¿qué onda? Pues ya me habías pedido la fecha, ¿no? Le digo, oye, güey, pero si me pediste la fecha, ¿qué onda? No, güey, ¿qué crees, güey? Que la neta, el sonido que no quiere, güey, que no, que tú ya no eres nada, güey, que ya no jalas gente, que tú ya, de que ya no tienes candela, que ya, no. Y me lo han dicho y sí me ha dolido. Pero, pero, como dices tú, tú trabajas con todos, al final de cuentas, cada quien decide, tú trabajas con todos. Yo digo a lo mío, ¿no? Digo, nosotros somos sonidos, vivimos del sonido, vivimos de la gente, del público que nos contrata. Y yo llego a tocar, que en su momento, pues ya no entré, pues ya ni a hablar, ya no entré, ni modo de, porque no me metió al evento, ya me voy a echar para abajo emocionalmente. No, mi mentalidad es positiva, o sea, yo espero a que me llegue a hablar otra persona. Y así sucesivamente, cuando no me habla X promotor, ya me habla otro. Gracias a Dios. Oye, mi Jorge, y hablando de esto, del contrato, de cómo está la situación, sabemos que en ocasiones no es cuestión tuya, o es cuestiones, a lo mejor de la familia, donde suspenden el evento. Y sabes qué, mi Jorge suspendió el evento, hubo un problema familiar, nos cancelaron y demás. El dinero que te dan se guarda para otra fecha, ya no le devuelves el dinero, ¿qué pasa en esa situación? Mira, recién que empezó la pandemia, hace el año pasado, yo tenía casi cubierto ya el mes de abril, era marzo, abril y mayo, y dos fechas en junio, ¿no? Ya con anticipos. Entonces, hubo algunos que sí me decían, qué onda, mi Jorge, qué hacemos, ya no se puede, ya no me dieron el permiso para hacer el evento. ¿Cómo le hacemos con el anticipo? Yo se los manejo de este modo. Mira, si en su momento, pasando esto, que llegue a haber una oportunidad, que te den una autorización para hacer el evento, vamos a tomarlo a cuenta. Porque, mira, mi Richard, vamos a ser realistas, no quiero hablar tampoco ventajosamente al respecto. Pero muchas veces cuando te dan un anticipo, tú lo utilizas. Ya lo utilizas en algo personal, pagar celular, pagar renta, pagar X. Entonces, cuando me han dicho, porque sí me lo dijeron cuando empezó la pandemia, y qué onda, mi Jorge, no hay manera, más que hubo un promotor que sí me dijo, ¿qué crees que tengo a mi esposa mala y no hay manera que me puedas echar la mano del anticipo que te di? Ahí yo sí me puse en su lado de él, ¿no? Porque vamos a ponerse el lado de las personas afectadas. Le digo, sí, le digo, ¿sabes qué? Tú me diste dos mil de anticipo, te regreso mil quinientos, ¿no? Ahí para que alivianas a tu esposa. Y los quinientos los ponemos a cuenta de cuando necesitas otro evento. No, perfecto, mi hijo. No, gracias. O sea, me dio muchas gracias, muchacho. Pues ahora sí, mi Jorge, a lo mejor sé que no nos puedes dar una cifra total. ¿Por qué razón? Porque a veces, como lo dices tú, a veces me tengo que ir hasta San Luis, a veces Tijuana, a veces Oaxaca. Pero también hay veces que te toca acerca, a lo mejor, a la vuelta de tu casa. Del precio más bajo al precio más caro, ¿cuál es, mi Jorge? Pues mira, por decir allá, un ejemplo, ¿no? En mi barrio, así, Peñando los Baños, Romero Rubio, todas las colonias, San Juanico, que fui hace poco para allá con ellos. Regularmente manejo yo un presupuesto de mil quinientos, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Obviamente, cuando no estaba la situación, se cobraba hasta tres mil. Yo, tres mil era mi base, donde quiera que me contrataran, o lo más cerca que pudiera ser. Pero, en la actualidad, por decir, tú sabes, hasta acá la distancia, la situación, obviamente, aumenta el presupuesto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues dame, un ejemplo, hasta acá unos cinco mil pesos. Son casi tres horas de camino, ¿no? Entonces, llámese, por decir, obvio, lugares lejanos, Puebla, Tehuacán, hasta por allá. Voy a lo mismo, más o menos, que unos, una base de seis mil, porque no se puede meter mucha gente, ¿no? Seis mil, cinco mil pesos, ya así, mucho, muy retirado, ¿no? Pero, decir, vámonos a Tijuana. Para ir a Tijuana tienes que dejar, primero que nada, si te llevan en un sábado, tienes que dejar viernes. ¿Por qué? Porque te llegas tú el domingo a las cuatro, cinco, seis, hasta que llegue el avión, hasta que sales del avión. Entonces, tengo que dejar viernes y sábado, y domingo, porque voy a tocar el sábado. Entonces, tengo que dejar aislado esos dos días. Entonces, ahí sí, ando a cobrar una cantidad, más o menos, poniéndola de unos diez mil pesos, más o menos. Sí, ese es para que, más o menos, ¿no? Se den cuenta cómo es lo que andamos cobrando. ¿Tú, este, se hace un contrato vía digital y se los mandas, o un video de invitación, o es a palabra, o cómo la gente puede tener la confianza? Si sabes que te contraté, está el depósito, ¿cómo es esa parte para tener la confianza? Mira, afortunadamente están los medios hoy, en la actualidad, en los cuales ya no es como antes, ¿no? De que tenían que ir a tu casa a hacer el contrato. No, hoy por medio de un video. Me dicen, chavo, ¿pero cómo me voy a sentir seguro que va a venir? Digo, te hago un video. Ya si no voy, obviamente yo me voy a ver mal, ¿no? Que hagan público un video donde no llegué, ¿sí? Entonces, ahora, regularmente te mandan un anticipo. Hay ocasiones que yo pongo lo que me mandan, un ejemplo, tres mil, dos mil pesos de anticipo, y el resto, X, mi firma, en el contrato, ¿verdad? Le tomo foto y la mando por WhatsApp. Y ya se sienten un poco más tranquilos, más el video que hago, pues ya. Están del otro lado. Sí, sí, ya está, seguro. Pues fíjense, mis amigos, todo lo que uno se puede enterar. Mi Jorge Frausto, de verdad, yo te agradezco mucho por estar frente a las cámaras de Richard TV. Y vamos a dejar los teléfonos debajo del video para que le hablen, lo contacten y le digan, te vi con Richard TV y pues te queremos llevar a León, Guanajuato, a San Luis, a Querétaro, a donde quieran. Y, mi Jorge, te agradezco mucho. ¿Y algo más que te guste agregar para toda la gente del público de Richard TV? Pues simplemente estamos a disposición, señores. Yo me acato a la situación que muchos organizadores, muchos compañeros sonideros quieren hacer un evento en su casita, no sé, en un terreno, por la situación que estamos viviendo. Yo me acato, yo me presto por el lado económico, obviamente, considerando la distancia, es todo lo único que les puedo decir. Y sigamos adelante, mi Richard, en este movimiento sonido. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Amos público, comenten, dejen debajo sus comentarios, denle pulgar arriba y Richard TV siempre haciendo la diferencia.